Porque queremos que tu familia sea un Nazaret. Porque la alegría del amor nace en la familia. La pastoral familiar de la Diosa Sintén San Cristóbal tiene para ti. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Calor de hogar. Para familias felices. Programa orientado al fortalecimiento de la familia. Con noticias, entrevistas y temas de actualidad. Somos Natividad TV. Somos Radio Natividad. Somos la voz de Dios. Y tú eres parte de... Somos Natividad TV.